Esta casa tiene agua en la ciudad pagada. Es una casa muy grande. Tres, cuatro cuartos, dos baños, totalmente cerrada. Tiene su piscina, su piscina privada. Tiene su piscina, su piscina privada. Tiene su piscina, su piscina, su piscina, su piscina. Esta es la casa de sus sueños, una casa, tres cuartos, dos baños, con piscina, una casa, casi nuevecita para estrenar, en un cuarto de acre, con una pieza principal, todo piso baldosa, esta casa está casi nuevecita, es una casa casi para estrenar, muy nueva, muy bonita, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Esta es la casa de sus sueños, una casa muy barata, de tres cuartos, dos baños, garaje doble, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de agua de piscina, alarma de humo y de fuego, todos los electrodomésticos. Yo me Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Esta es la casa que usted necesita para su familia, para sus hijos en la Florida. Véngase del frío del norte y venga a vivir en un clima, el único clima tropical de los Estados Unidos. Muchas gracias. Esta es una hermosa casa con piscina, muy bonita, con un área de 10.000 pies cuadrados, casi para estrenar. Tiene un piso de baldos, súper espectacular, tiene una piscina, tiene una cocina con todos los electrodomésticos. Tiene una piscina hermosa, con todos los servicios. Esta es la pieza principal que tiene salida a la piscina. La casa está toda enmallada, está toda completamente cerrada. Si usted quiere tener algún perro, está completamente sellada en un cuarto de acre. Esta es la pieza principal, con su baño, aparte, el baño cerrado, con cabina de vidrio. Esta es la vista de las otras casas. Este es el baño principal de la casa. El baño tiene aquí su guardarropa, una guardarropa gigante. Se puede entrar caminando, al baño, al baño, la casa viene con alarma. Aquí tiene otro clóset para ropa de toallas. Esta es la vista de la pieza principal. Usted ve, tiene salida a la piscina y tiene salida a la cocina o a la sala comedor. Esta es la sala comedor, alcoba. Esta es la cocina, con todos los electrodomésticos. Tiene horno microondas, tiene estufa eléctrica, tiene nevera de dos cuerpos, tiene filtro de agua. Tiene filtro de agua, filtro de agua pura, porque usted no compre agua. La casa es totalmente, es muy alta. Esta es la nevera, de doble puerta. Tiene estufa, el fogón, el microondas. Este es el clóset para las, lo que necesite. Aquí tenemos, la pieza de la lavadora y secadora, con la alarma. Y aquí tenemos el garaje. Este es el garaje. Este es el garaje, con el piso pintado. El garaje, con su motor eléctrico. La caja de breaker, casi nueva. Aire acondicionado central. La cosa de agua. La planta de agua. La planta de agua, el calentador eléctrico, casi que nuevo. Calentador eléctrico nuevo. La apertura de la puerta. Y con salida al exterior. Donde tiene el aire acondicionado central. Y la planta de tratamiento de agua. Esta es la pieza de la lavadora y la secadora. Aquí tenemos la cocina. La sala comedor. Aquí están las dos piezas. En el baño auxiliar. O el baño comunal. Tiene un pequeño escritorio para unas oficinas. Este es el baño auxiliar. Con ventilador. Con bañera. Con todos los elementos. Este es el baño auxiliar. Aquí tenemos un escritorio. Y aquí están las otras dos piezas. Son tres piezas. Dos baños. Dos garajes. Una casa muy hermosa. Muy bonita. Con todos sus implementos. Este es el clóset. De una pieza. El clóset de una pieza. De la segunda pieza. Y vamos para la tercera pieza. Este es el otro clóset de las piezas comunales. Y esta es la tercera habitación. Aquí podemos ver la piscina. La tercera habitación. Entonces esta casa son tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Piscina. Aire acondicionado central. Planta de tratamiento de agua. Y aquí tiene la piscina. Y aquí tiene la piscina. Esta es la piscina. Totalmente. Esta casa está a 25 minutos del mar. Está a 30 minutos del aeropuerto internacional de Fort Meijer. Está a 25 minutos de todos los almacenes importantes. Este es Walmart. Y aquí tiene la casa de sus sueños. Y aquí tiene la planta de tratamiento de agua en la piscina. Esta es la casa de sus sueños. La casa que usted espera. Una casa casi totalmente nueva. Casi nueva. Para que usted la estrene. Por un precio muy barato. Sergio Jaramillo. 2.39 440 4104 Muchas gracias.